Son, son, todas y todos están siendo invitados a unirse a la movilización social en contra de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Vengan todos desde aquí, desde la alcaldía, nos vamos a movilizar y vamos a decir que no queremos más violencia contra las mujeres y contra los niños y las niñas. Desde el sistema de cuidado de la gobernación, nos estamos articulando a la alcaldía de Sonzón para movilizarnos este 25N y decir que no queremos más violencia contra las mujeres y las niñas acá en el municipio. Bueno, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia Hace a la Mujer. Hoy es un llamado a que todas las mujeres seamos respetadas y estemos en igualdad de condiciones. Condiciones que nos han sido negadas por años y que hoy nos estamos reclamando de una manera muy oportuna porque se celebra este gran día. Desde la Partenería Municipal resalta que todos nos unamos a conmemorar este día de la No Violencia contra la Mujer para que todos nos unamos y entre todos llevemos el mensaje de que la mujer no debe ser agredida ni por su pareja ni por sus amigos y que estamos llamando al respeto por la vida y la dignidad de las mujeres. Hoy celebramos la lucha contra la violencia contra la mujer, un ser tan maravilloso y tan importante en la vida de cualquier ser humano desde todo punto de vista, como mujer, como mamá, como hija, como esposa. Entonces es un día supremamente especial para todos los sonzoneños. Esta fecha es muy importante porque si las mujeres no nos hacemos respetar y valorar, estamos en nada. Para mí es muy importante esta fecha porque es el día de la no violencia en contra de las mujeres. Entonces esto es un llamado de atención para todas las mujeres que no debemos callar. Y la importancia de conmemorar esta fecha radica básicamente en que tenemos que reconocer la importancia de todas las mujeres a nivel histórico, que de ellas parte la vida y parte todos los valores esenciales de un hogar. Así que ellas tienen que reconocer que tienen los mismos derechos de cualquier persona, la misma importancia de cualquier persona y que gracias a ellas y por ellas es que tenemos todo lo que tenemos en el mundo. Es importante celebrar el 25 de noviembre porque es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres para que no se repita la historia que se ha repetido últimamente desde la niñez hasta las personas adultas mayores e invitarlas a continuar y que tomamos sentido de pertenencia por lo que debemos sentir y pensar de nosotras cada una. Es importante conmemorar esta fecha internacional de la no violencia contra las mujeres para invitar a todos los ciudadanos, a todos los hombres para que cuidemos de las mujeres, exijamos más respeto para ellas. Es importante conmemorar esta fecha porque la mujer ha sido toda la vida objeto de violencia, tanto en el hogar como en el trabajo, como en sus actividades diarias en la calle y es importante que nos concienticemos de que la mujer es un ser igual al hombre, a nosotros, en todos los campos. Desde el Consejo Municipal de Sonzón hoy rechazamos cualquier acto de violencia contra la mujer. Las invitamos a que denuncien. a a se a a o o o a a